¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaro con un nuevo Let's Play de Kirby Dream Land 2 de la Game Boy y la verdad que les quería comentarles que quise ponerle este tipo de filtro de televisor o sea una imagen de Google para que sea un poco más justo y cómodo al momento de hacer esta serie porque como verán los otros capítulos estaban como normales así que prefiero hacerlo con un televisor para que sea un poco más justo al momento de esta serie así es así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gusde Plays, Mavilon Plays, Cristian Game Plays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Nator, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, CamposG48, Marichino, Enrique, Xbox Live, Xbox Live, Xbox Live, Xbox Live, Xbox вполне, Xbox Live, Xbox Live, Xbox Live, Xbox Live, Escob heroin, también para Kurt Lockbox, y visualizar el h bands que comoудитории, Netflix también. También para José Luis García, también para para la familia Navarrete Carlos, y Alejandra Navarrete, para Miau, Miau también para Mister Patronus, Jack Willis, Sergio Vázquez, Jack Willis, parece que ya lo dije, premié. También para También para Eren Eren Trujillo ¿Qué más me falta? Akira Urabe Que hay muchos Ah, Gerardo Llanos Riveros Uy, casi casi Sí, tengo que saludar a Gerardo Llanos Riveros Porque se merece unos buenos saludos También para Metanine Adrian Trujillo Ahora sí, Adrian Trujillo Ask Jimmy Ahora sí, disculpen Que se me olvida Es que cuando lo tengo memorizado A veces se me olvida Sí Y por último Para el señor Diepify Así que Vamos a comenzar Donde nos quedamos Porque Tenemos Más Más niveles Y sí, gente Tenemos más niveles aquí Ay, ya Pues ahí ya Pues ahí es la mejor Pues ahí ya Pues ahí ya Pues ahí ya Pues ahí ya es la mejor Así es Y nos vamos Y les cuento que tengo que Cambiar Diminuirle la pantalla Del emulador Para que Poder jugar un poco más fácil Así es Para que no se me empiece a trabar Exacto Sí, sí, sí Es verdad Uy, no Cuidado Cuidado Tu, tu Pesalla Uh Pesalla Uh Pesalla Es la mejor Pesalla Es la mejor Ya, vos Dame 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 estrella Dame estrella Uy, casi Perfecto No Ay Que hice No No, 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 no Cuidado Calma, calma, calma Calma, calma Chuta Voy a morir Voy a morir Chuta Me morí Pesalla Es la mejor Me tiene que pasar Ya, perfecto Cuidado Tengo que tener mucho cuidado Bien Vamos, vamos Aquí tampoco No Calma, calma, calma Calma Espera un poco Vamos Al fin Ya Que será Un hamster Vamos Un hamster Eso es lo importante Un hamster Chuta Pero Uy Calma Pero Calma Chuta Cuidado Ah Ok, ok, ok Ok, ok Ya Entonces Aquí Con Aquí Con calma Aquí Con calma Nadie Nadie Labura Uy Casi Casi Me caigo Ay Tengo miedo De morir Tengo miedo De morir Ay Por acá Cuidado Cuidado Y Y será El único Juego Al que Vamos A Hacerle Un poquito Más Capítulos Así es Este va a ser El único Juego Que vamos A tener Más Capítulos Porque Porque El primer Juego Tuvimos Un Solo Gameplay Si Entonces Hay para Recompensarles Tengo miedo Apúrate Uy Casi No Uy, ay, que temblo, que temblo Bien Oye, insisto, este juego no se ve fácil, se ve difícil Bien, una vida Tengo una vida, tengo una vida Uy, cuidado Bien Cuidado Aquí con calma, nadie lo apura Eso Si, porque, esa es la idea Bien Vamos Uy, un chillazo Vamos Un chillazo Vamos Vamos, eso Vamos con el siguiente nivel Nivel 2 Vamos, vamos, vamos Vamos No Vamos con nuestra mascota hamster A este hamster voy a bautizarle gusito Ya, gusito Dale gusito Dale gusito Dale gusito Es un gusito hamster Ay, para que, para que, para que, para que vean que tenemos una mascota que se llama gusito No, no, no le hago despleid No, no le hago despleid Porque son hamster Muy bonito Ay si chuta no perdí mi habilidad pero ahora ya la recuperé ahora si ya la recuperé cuidado que es eso dale 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 oh nunca lo había visto cuidado no gusito 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 no al gusito perdimos el gusito perdimos el gusito 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 me mató esa cosa ya 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 perfecto vamos 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 ya pucha que no la pueden a chuntar pucha no la pueden a chuntar en serio oh ni siquiera quiere abrir la boca ni siquiera quiere abrir la boca continuar si continuar porque no porque aquí quedamos pucha todo de nuevo todo de nuevo ay vamos vamos por favor ahora si Vamos Pucha que la fallo En serio, o sea Yo había entendido el patrón pero después como que nos perdí el patrón Dale Dale, 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 dale Ya Ahí está Ya, 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 ya Era tener las dos, era tener las dos Pucha, ya Ya lo entendí Y ahora sí No Pucha que estoy manca aquí Estoy manca Vamos Ah bueno Mira Un pajarito Un pajarito Un búho Vamos Un pajarito Vamos 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 Uy Aca se puede No 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 y no de nuevo jajajajaja no te creo jajajaja pucha no de nuevo lo tenia justo ay cosas que pasan ya pero no es mi culpa no es mi culpa solamente tenemos para raza para tener fails jajajaja jajajaja uy casi 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 al final ya no entendia el patrón a esto uy uy no cuidado cuidado no pucha de nuevo pucha siempre me estan colocando aqui siempre bien ya vamos 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 bien vamos vamos que nos salta pucha no quiere ni saltar Voy a tener que volar nomas Si Ya Y ahora si No, acá, acá, acá Uy, me quedé sin hablar Uy ¡Vamos! 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 Lo hicimos Buena ¡Ay no! Esto me recuerda a la de la Super Nintendo Ah, bueno ¡Mascota! Cuidado Cuidado No No me gusta este poder No, no me gusta O sea, para el animal no me gusta Cuidado Bien Perfecto ¡Ay no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Uy, casi! ¡Uy, eso es todo muy cerca! ¡Uy, cuidado! ¡Mielo! ¡No! ¡Chuta! ¡Justo al final! ¡F! 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 ¡F por un final! ¡Vamos! 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 ¡Es un buen Gigi! Es un buen GG Cuidado No, 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 no Tenía que morir Tenía que morir Tenía que morir Pero bueno Vámonos, 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 vámonos Uy, casi Casi muero Tu, 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 tu Pues allá, uh, uh, pues allá es la mejor Nooo Pucha, que soy mancao Pucha, de nuevo Tú, tú, tu、 tu, tu Va, 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 uy Cuidado Bien, ya Oh Nooo Ya le voy a agarrar el patrón al jefe Osea al subjefe Pucha Bien Pucha Cuidado Vamos Vamos Por favor Por favor Lo hice A ver Que poder es Me da risa Piu piu Ya no importa Salta 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 Alba Y ahora si No Cuidado 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 Si viene Game Over No, por favor, no No Pucha, me lo he imaginado Jejeje Quidado No me las No me las No me las No me las Ah, si, si, si Pucha Se me olvida que tengo la habilidad Pucha De nuevo, de nuevo, de nuevo Uy, me quedo sin hablar En serio Me quedo sin hablar Uy, uy, uy Cuidado Cuidado No No Me fui en esta Pucha Oh Buena Buena Entonces Acá Oh Cuidado Sube, 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 sube Esto debe ser más complicado Tududu Bien Nada mal No Bien Chuta Ay Vamos Eso Que lo logramos Un chillazo Bien Ay que vamos super bien gente En serio Vamos super bien Ah que fácil Si 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 Conoco al patrón Ay Cierto Conoco O sea Conoco al patrón Si 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 Conoco al patrón Si Conoco al patrón Ah Oh Instead Just O sea Bien ¡AHHHH! Ya entendí, tengo que ir a donde está el.. Ya, 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 ya Ya lo entendí, ya lo entendí ¡Ya lo entendí, ya lo entendí! ¡Chuta! Ya ahora si Puche, ¡Que la fallo! Uy Pucha, no alcancé Ahí está Bien Bien Vamos Vamos, 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 tú puedes Bien Lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien No Chuta Talo más bien De nuevo No No Uy, ya No Uy, casi Casi me tocaba, casi me tocaba Ya, ahora sí Dale Toma Toma Uy Uy Chuta Perfecto Perfecto No Ya Uy, chuta El jefe duro Había dicho que era fácil y ya me lo hubiera pasado Ya me lo hubiera pasado No se me complicó Pucha Bien Bien No ¡Noooo! ¡Pusha! ¡Ay! ¡Esto de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ni siquiera es mejor saltar! ¡Ya! ¡Todo de nuevo! ¡Todo de nuevo! ¡Todo de nuevo! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamooo! ¡No! 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 ¡Vamooo! ¡Ya! 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 ¡Toma! ¡Ya! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamooo! ¡Muchillazo! ¡Suuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Lo hicimos gente! ¡Lo hicimos! ¡Bueno gente! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Y nos esperen en un próximo capítulo de Kirby Dream Land 2 de la Game Boy! ¡Y espero que les haya gustado! ¡Y no olviden regalarme un pulgar arriba para más Kirby! ¡Así que! ¡Muchas gracias! ¡Y se me cuidan! ¡Besitos ñap para todos! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!